Lebrija es uno de los municipios santandereanos que más ha padecido los rigores de la escasez de agua. Ni tan lejos del área metropolitana de Bucaramanga, ni tan cerca de los centros de poder, Lebrija busca su desarrollo económico. La capital piñera le da paso a otros productos agrícolas. Buscamos qué hacer en este municipio santandereano. Al cierre, entrevista con el director técnico de fútbol santandereano, Jorge Luis Pinto Afanador. Gracias por ver el video.